Llega desde el fútbol profesional, el futbolista más experimentado de la región San Martín, integrante de los clubes más importantes del Perú, Club San Martín de Porres, Unión Comercio, Sport Huancayo, Sport Ayacucho, Sport Ancash, Caimanes y participante de la Copa Suramericana, el Bolo, Bolo Celis. Con su academia de fútbol de 3 a 15 años, informes al numeral 956-584920 o el Girón Micaela Bastidas 361, al costado del sonido 2000, inicio de clases 16 de noviembre, horarios de clases de 4 a 6, de lunes a viernes y sábados de 9 a 12, lugar Coquis Estadion, Girón Manco Inca 339, El deportista sanmartinense, con mayor trayectoria y experiencia en San Martín, llega con su propia academia, Bolo Celis, y su academia de fútbol. Ven y matrículate, vacantes limitadas. ¡Los esperamos!